Hey, el león del área azul, el incomparable, Yadiel Es imposible dormir, difícil soñar Desde que me fui, no te ves muy feliz Cierra los ojos y sé, que ustedes me quisieran ver Pero ese fue el destino, que estuvo para mí Y no piensen, le pido no piensen Que yo, no los llevo en mi mente Extraño las caricias, mami, esos regaños de papi Estetearme con mi hermano, el movimiento del tsunami Poder verme junto a ese público y mi gente Ahora estoy en el cielo con el padre aquí presente Y yo nunca, nunca, nunca los voy a olvidar Y en mi corazón permanecerá También los extraño y los amo Y cuando se sientan así, miren al cielo y dime a mí Y también me extrañan Y me aman Y que nunca, nunca nunca me van a olvidar Y que algún día Me vas a encontrar Y frente a frente Y frente a frente Me vas a mirar Y no habrá separación O desolación Porque todo será amor Todo será amor El león El león Del área Sur El tsunami Gracias por tu música Por trascender a través de ella en nosotros O homenaje hacia ti Ramón Alberto González Adams Te recordaremos siempre Siempre Atentamente Xavi Rodríguez Te recordaremos Gracias por ver el video.